Hola, ahora estás viendo Palabra del Día, una serie de videos en la que te enseñamos a pronunciar algunas palabras en Quechua. Así que nuestra Palabra del Día por hoy es... La Palabra Quechua... En español significa lugar indeterminado, lugar indefinido. Por ejemplo... Este video ha sido revisado y aprobado para su publicación por la Academia Mayor de la Lengua Quechua, Cusco. Teléfono, 084-315296. Dirección, calle Chaparro 231, Cusco, Perú. Para mayor información dirígete a www.amlq.org.pe www.amlq.org.pe www.amlq.pe 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 www.amlq.pe